bienvenidos que cuesta saludarles nuevamente con otro vídeo natural 100% desde palmiarios durán a 11 kilómetros del centro de cuenca en la parroquia baños quiero mostrarles toda la actividad que se hace en este complejo turístico descansamos aquí desayunamos aquí nos bañamos utilizamos todas las instalaciones y aquí estamos para mostrarles a ustedes piscinas de aguas termales con 35 grados de temperatura y unas instalaciones de primer orden la gente disfruta aquí en los baños de contraste aquí está el sauna por aquí llegan las aguas termales las instalaciones de esta hostería en cuenca en la parroquia baños hostería durán son un espectáculo amigos vea estar aquí una noche para dos personas te cuesta 120 dólares con desayuno bufé experiencia maravillosa hay de todo aquí lomo de res lomo de cerdo y también un delicioso pollo con papas así te vas a la piscina mira tú listo te pones tu gorrito no te dejan entrar a la piscina si no estás con el gorrito y listo con eso nos vamos y este maravilloso cuadro de construcción queda a la vista entonces ahora vamos a la piscina señores directamente tenemos estos pasillos preciosísimos pero este jardín el sol recién saliendo miren estos espacios que hay acá que van para las habitaciones aquí estaban estamos nosotros sí y aquí tenemos otro pasillo más y son apenas las 7 de la mañana y la gente ya está en su lugar de de nadar ahora vamos a bajar todo en este espacio es así muy seguro eso es importante porque a veces venimos con niños y nosotros mismos después de una hora en la piscina pues ya dio hambre y vámonos al restaurante tucumán nos han ofrecido un desayuno bufé hay que ver que ricura no este es el famoso desayuno bufé en donde tú coges lo que quieres y acá está el restaurante tucumán desayuno bufé sí pero no yo estoy a la vez que hay cafés gracias por la parte de ellos una copaera también y hay café muy chiquito 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 muy amable ya cualquier cosa de nombre es Fernando soy el que me voy a decir Orlando gracias chiquitos chiquitos vlogos esto es Fernando gracias salchichas ¿Está bien así todo? Sí, está bien. Maravilloso. ¿Arevoloso? ¿Seco de cuello? Sí, coche el cuello. Qué bien que se ve esto, ¿ah? Muy bueno. Muy bueno. ¿Desde qué hora está sirviendo? Desde las 7 de la mañana hasta las 10. Bien. ¿Mote sí? Sí, mote sí. Somos muy moteros aquí en Cuenca. ¿No es cierto? Sí, es algo típico como tal de carne. ¿Maduros? Sí, por favor. ¿Cuántos de...? Ah, tres. ¿Tres está bien? ¿Tres en cada... Sí, tres, por favor. Perfecto. Mi acompañante. De las grasas mamitas y son quimbolitos. Qué miel. ¿Le pongo miel tal vez en los... Sí, por favor. Acércale tú. Y ahí nos faltaría el café y el yogur. Y además de cubo. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. El piso, también el pasamalo, esa combinación de madera, si ven, madera con fierro, me gusta, sinceramente me gusta tanto. Y lo que quería que vean es esto, desde aquí hay una mirada espectacular del centro mismo de la parroquia Baños. Tiene una iglesia magnífica con esos colores celeste y azul, que llama muchísimo la atención del viajero. La gente se queda muy enamorada, hay un paisaje precioso desde aquí. Amigos, es una delicia de agua y aquí está la parroquia Baños. Y por aquí están los balnearios, en la parte de acá atrás están los nacimientos, entonces es un lugar muy bendecido para la gente, para que venga a disfrutar de estas aguas. Vean, qué delicia de aguas, amigos. Estas aguas son muy saludables para temas de los huesos, para las reumas. Turismo de salud, así se le llama a este tipo de turismo, en donde la gente llega por la necesidad de sanar sus articulaciones, sus huesos. Esta es la piscina principal, desde las seis y media de la mañana y hasta las diez de la noche puede utilizar aquí. Pero hay otros espacios que también son muy especiales, estos están a este lado. Estas son las instalaciones. Entonces tenemos una mirada especial, aquí se llenará más tarde. Y este es el camino para llegar hasta el sauna. Aquí la gente disfruta. Creo que esta es la mejor mirada que puede haber. Un espectáculo, ¿no? ¿Por dónde llegan las aguas? Miren, acá están los servideros. Bajan por aquí por canalización. No por tubería, vean. Por canalización. Y luego van a llegar hacia acá. Aquí está el lugar por donde ingresan las aguas. ¿Sí ven? Entonces ya es un complejo lacustre, muy bien edificado, en donde la gente ya sabe qué es lo que tiene para disfrutar. Anoche estuvimos acá y tenemos uno para las damas y otro que es un mixto. Entonces miren. Y vean esto, un espectáculo. Son las termas de contraste. Lo que les decía. La gente lo que hace es venir acá, bañarse en agua caliente hasta de 45 grados y luego meterse en otra piscina de aguas heladas con 10 grados de contraste. ¡Gracias! Gracias.